La valentía no es la ausencia del miedo, sino que es inspirar a los demás a ver más allá. Hola, soy Fernando Landa, primer precandidato para el Frente Más Valores de la Ciudad de Salto, lista número 27. En esta oportunidad nos acercamos a través de este medio, por el canal BBT6, para comentarte un poco de las propuestas que tenemos y de lo que creemos que podemos realizar en Salto. Creemos que podemos hacer de Salto una ciudad bien pujante, una ciudad que vaya para adelante. También creemos que podemos trabajar progresivamente, porque realmente se puede. Se puede trabajar progresivamente y no esporádicamente. Queremos ser tu voz representada en el Consejo de Liberantes, en los consejeros escolares. Te invitamos a que en esta oportunidad voten Más Valores. Más Valores, ¿qué significa? Significa estar del lado de la familia, del lado del trabajo, del lado de la gente, del lado de los principios, y por sobre todas las cosas del lado de la democracia y de la Constitución Nacional. Creemos que podemos hacer un salto pujante, ¿de qué forma? Creando escuelas de oficios con salida laboral inmediata. Tenemos convenios ya armados para poder hacer de tu salida laboral la fuente de trabajo estable para tu familia. Por eso te invitamos a que este 12 de septiembre nos acompañes con tu voto, pero que también nos acompañes a cuidar tu voto. Por eso es que acá abajo en la pantalla te dejo mi número personal 2474-5123-57, donde te pido que te comuniques conmigo. ¿Por qué? Porque como te decía en la frase del inicio, que es de Nelson Mandela, es inspirar a los demás a ver más allá. Estamos cansados de política barata, política mentirosa. Queremos trabajar de verdad. Es por eso que te invitamos a que te sumes con nosotros. Queremos escuchar cuáles son tus propuestas. Yo desde mi perspectiva puedo ver ciertos proyectos y ciertas necesidades, pero realmente, y te quiero ser sincero, no puedo verlas todas. Por eso te invito a que me envíes un mensaje de WhatsApp, me llames, y que juntos podamos crear proyectos que hagan de salto una ciudad que vaya para adelante y que crezca progresivamente y no esporádicamente. No queremos trabajar dos semanas antes de las elecciones, sino que queremos trabajar en todo el tiempo que vos nos elijas y nos permitas estar representándote en el Consejo de Liberantes. Fernando Randa es mi nombre, primer precandidato por el Frente de Más Valores, lista número 27. No te olvides, mandamos un mensaje y juntos construyamos un salto mejor. ¡Gracias!